El próximo 21 de junio comienza oficialmente el invierno y con ello la temporada de refrigos y licencias médicas. Es por eso que la subsecretaria de Salud, Paula Daza, llegó a la región para hacer un llamado a la comunidad a vacunarse para prevenir la influenza, debido a que la región está bastante lejos de las cifras de inoculación. La región tiene una baja tasa de vacunación, llevamos 60%, tenemos que llegar al 80% durante este mes. ¿Por qué? Porque esta enfermedad es grave, puede ser mortal. ¿Quiénes son las personas que tienen que vacunarse? Los lactantes de 6 meses a 5 años, las personas mayores de 65 años, las embarazadas más de 13 semanas de gestación. ¿Por qué? Porque ese grupo de riesgo, si se contagia a sarampión, puede ser gravemente afectado, puede terminar hospitalizado y puede ser mortal. La autoridad también se refirió a la alerta que existe sobre una persona con sarampión que estuvo en Atacama con la enfermedad, invitando a jóvenes de 20 a 24 años a realizarse la inyección respectiva. Quiero aprovechar también la instancia a decir que también estamos en otra campaña que es contra el sarampión. El sarampión es un virus que había sido erradicado del país, había desaparecido de Chile. Sin embargo, hoy día tenemos casos de sarampión en Chile, tuvimos casos de sarampión, tuvimos un caso de sarampión de una mujer que llegó a la región. Por eso la campaña de vacunación está dirigida para jóvenes de 20 a 24 años, porque ¿qué? Ellos son que no han tenido la cobertura óptima. Otro aspecto que abordó la subsecretaria fue la problemática que viven los pacientes con cáncer y por ello se realizó el anuncio de un nuevo mamógrafo en Coviapuera. La idea es que la región de Atacama, que tiene muchas necesidades, cuente con un centro nacional de cáncer. Se va a implementar un mamógrafo ya en los próximos meses, vamos a también empezar con la quimioterapia este año, pero tenemos una deuda, tenemos que hacernos cargo de los pacientes que hoy día están sufriendo de cáncer, no solamente para tratarlo, sino que hacerle un diagnóstico precoz a aquellas personas que no saben. Poder recibir un mamógrafo que tanta falta la hace la región de Atacama, son excelentes noticias, porque así vamos a poder prevenir para que tantas mujeres no mueran por esta terrible enfermedad que se puede prevenir. Es que ya a partir del próximo mes vamos a entregar el primer mamógrafo de una atención primaria, que va a estar ubicado en el Pedro León Gallo, con lo cual aumentamos y mejoramos el acceso a las mujeres para que puedan realizarse una mamografía en la atención primaria, un hito tremendamente importante y relevante para ellos. Lo segundo es que estamos trabajando fuertemente con el hospital de Copiapó para instalar, de aquí a septiembre a octubre, poder instalar la quimioterapia en el hospital regional de Copiapó. Eso significa que estos pacientes que antes viajaban a Antofagasta, principalmente a recibir su tratamiento, los van a poder recibir acá. Y el tercer hito importante y fundamental es que estamos trabajando fuertemente para poder en el proyecto del Centro Oncológico Estándar, nosotros este proyecto lo vamos a tener terminado en el primer semestre para poderlo presentar al Ministerio y ya a partir del próximo año conseguir el financiamiento necesario. Una noticia que viene a seguir con el compromiso adquirido con la agrupación Talita Cum, que busca que los pacientes con cáncer no deban ser tratados en otras ciudades.